yo mi gente que venimos con un vídeo nuevo y gente son las 12 de la medianoche estamos aquí esperando el primer para una canción bien esperada todo el mundo me está tirando por instagram ahora mismo oye está pendiente que está a punto de salir está a punto de salir y vamos a ver que lo que antes de empezarlo mi gente siga mi canal de instagram el link en la descripción le mando saludos cada vez que me avisten que sale una canción de esa vaina y siempre lo tengo activo ahí sigan también mi segundo canal y sigan mi tweets que mañana estaremos haciendo reacciones en directo pero vamos a activarlo con esto que quedan 10 segundos esto parece el año nuevo vigente esto parece el año nuevo mi gente se te ha dado esto parece el año nuevo mi gente la canción mi gente se llama dakity bad bunny jay cortez dakity qué significa no sé voy a chequear ahora pero no sé qué significará aquí hey baby ya yo me enteré se nota cuando me ve ahí donde no ha llegado uno viendo tu esta tu esta playa tu esa vaina tu el mar todo eso ya te oye uno quiere estar metido ahí uno quiere estar metido ahí llevando para allá que yo te llevaré dime que quieres beber es que tú eres mi bebé y de nosotros quién va ok ésta fue el videíto que ellos que enseñaron como un preview ellos dije grabando así en una caja y eso éste fue desde cien dije que iba a salir mora también aquí pero no sólo jay cortez y bad bunny la verdad que esto viene duro loco yo pensaba que era un reggaetón pero esto me suena esto es de ensol esto es de ensol esto es de ensol tu eso toda esa baby ahí activa suelta yo de safari tu muevo el culo fenomenal para yo devorarte como animal si no te has venido yo te voy a esperar en mi camino lo voy a celebrar ay diuuu empezamos bien muchachos todas estas menores aquí bueno menores no menores ya no nosotros decimos si menores cero menores porque después no queremos cárcel pero si lo que toda esta mujer aquí activa dice él ahí si oye oye yo te voy a esperar a que usted venga también baby baby a ti no me pongo y siempre te lo pongo ey y si tu me tiras vamos a nadarlo hondo si por mi te lo pongo ey de septiembre hasta agosto de septiembre hasta agosto el diablo oye prepárense que viene el álbum de Bad Bunny por ahí es noviembre que sale él lo avisó en nueve meses saco el álbum es noviembre que viene por ahí así que espérenlo una vaina diferente dijo él ya por él este video se ve diferente a mí sin cojones lo que digan tus amigas ya yo me enteré se nota cuando me ves ahí donde no he llegado sabes que yo te llevaré dime que quieres beber es que tu eres mi bebé diablo se ve oye se siente un ritmo diferente de lo que Bad Bunny suele hacer así ok me está gustando que nosotros quién va a hablar si no nos te vamos a ver me sigue mami me tiene buqueao si si fuera la gurú me tu hubiese parqueao dando vueltas por condado contigo siempre arrebatao oye lo que sí yo estaba esperando como que dice el drop del instrumental como que que se yo una vaina madura ahí pero suena bien me gusta mi señora pero toma cinco mil gastarlo en sephora libuton ya no compren pandora como piercing a los hombres perfora como piercing a los hombres perfora pero el diablo por este oye esto es vacaciones full estos tigres vivieron su vida pero espérate vamos a ver algo una tipa le dio un besito a Bad Bunny ahí yo sé que Gabriel ahora mismo tiene que estar viendo este video mira con un cuchillo en la mano y Bad Bunny al lado como que sonriendo mi amor tú sabes que es jugando no te hagas baby es jugando mira 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 esa era ella no me fijes esa era ella pero esa no es ella yo no creo que es ella no va a generar money la tipa va a ser una doctora esa y cuarto ahí aguita asegúrenla le gustan los títeres huilando motora ay mi madre pero le gustan los títeres huilando motora oye eso le gustan los tigres que calibre y toda esa mierda motora ay del diablo yo estoy pa ti las 24 horas el viatino me pongo y siempre te lo pongo yo te lo pongo hey y si tu me tiras como nada de lo hondo si por mi te lo pongo de septiembre hasta agosto que le esta pareciendo el tema a ustedes mi gente ahora mismo eh es algo diferente y me esta sorprendiendo la verdad pero déjeme saber ustedes en los comentarios y lo que digan tu amiga ya yo me interese se nota cuando me ves ay donde no has llegado sabes que yo te llevaré y dime que quieres bebe hey donde tu no has ido baby yo te voy a llevar oíste tranquila que ya yo me interese que se juegan tus amigas cuyo tu eres mi bebe y de nosotros que mas oye cuando jaycord te falle un tema le quiero hacer esa pregunta a ustedes y déjeme saber en los comentarios cuando jaycord te falle un tema un tema de el déjeme saber en los comentarios y este mira ni se diga loco esa tipa es lindisima esa tipa es lindisima mira los ojos que tiene esa tipa pero yo vi que jaycord te como que subió un video en su historia como que estaba de que un submarino y toda esa vaina es que viene un video diferente después o que él estaba metido como un submarino yo no lo veo el submarino aquí todavía míralo ahí míralo ahí loco pero y esa vaina loco hay su marino así de verdad diablo que duro ey ey ya yo me enteré que no es instrumental mi gente a que se le parece a ustedes a que se le parece mucha gente decía que se le parecía de que salió el sol de don omar pero no creo que se parezca tanto yo dije que si también pero ahora que lo escucho bien no se parece nada bueno mi gente aquí les traigo daquity déjeme saber que le pareció daquity todavía no sé qué significa eso el tema estaba estaba bueno déjame saber tú qué te pareció no olviden darle like suscribirte comentar en el video compartirlo y activa la campanita para que te avise cuando suba los videos ya tú sabes hermano hablamos después pero estaba bacano no 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 no